Eso lo dirán de ustedes, si son los dos equipos más fuertes o no. Creo que ahora viene lo importante, de mitad de torneo para adelante, viene lo más importante y es donde realmente tienen que aparecer los equipos. No sé si más fuerte, confiamos mucho en nosotros y creemos que podemos ganar este partido, sin lugar a dudas que tenemos enfrente un rival de mucho cuidado. La verdad mi primera experiencia había ido a ver básquet, pero a nivel de clubes en Argentina y no en selección, y bueno, era una linda oportunidad México-Argentina, por supuesto que uno hace un poquito de fuerza por Argentina, pero bueno, va a haber una revancha seguramente el viernes.